¿Qué es la victoria de los futbolistas? 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 ¿Costaba trabajo ponerle freno al ritmo del partido? ¿Qué es la victoria de los futbolistas? 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 en el día a día y el premio está ahí para él y para todos, pero no me gustaría centrarme en un jugador o dos porque creo que hoy lo que destacaría yo es el trabajo de todos, el trabajo de equipo, porque hoy hemos sido un equipo y un equipo con todas las letras. Sí, me querías personalizar, pero de nuevo un partido más también, Germán Parreño, un portero que está dando puntos. Sí, evidentemente, sabemos que tenemos un grandísimo portero y cuando uno quiere ser campeón tiene que tener un portero campeón. Vale, gracias chicos.